A pesar que me diste Solo tu amor a feria No voy a maldecirte Pues no vale la pena Me basta con saber Que te quise de veras Puedo dormir tranquilo Allá fui tu conciencia Ahora que te encuentro Yo ya no siento nada Fue tanto mi dolor Que te arranque del alma Lo mismo ahora me da Mirar de cara a cara Qué lástima que a ti hoy Te va de la patada Pero así es la vida En las cosas del amor Quien quieres no te quiere Así es el corazón Tú nunca me quisiste Por más que yo te amaba Hay que aceptar que a veces Nos va de la patada Ahora que te encuentro Yo ya no siento nada Fue tanto mi dolor Que te arranque del amor Que te arranque del alma Pero así es la vida Pero así es la vida En las cosas del amor Quien quieres no te quiere Quien quieres no te quiere Así es el corazón Tú nunca me quisiste Por más que yo te amaba Hay que aceptar que a veces Nos va de la patada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!